Un segundo, que ahora mismo nos vemos. Vamos a activar a Nyan Katal primero. Bienvenidos al Paleolítico en este torneo. Aquí estamos. Hostia, tengo que hacer check-in, que si no me echa. Creo que no, no debería. No era así, porque estaba el timer del check-in. Está puesto el auto de cubo. ¿Tengo que hacer check-in o no? Creo que no. Madre mía, hoy tenemos a Dr. Senyo, ¿eh? Parece que yo soy la base. A mí me parecía un párroco, pero sí, el doctor también da el pego. Prefiero decir doctor que párroco, sinceramente, Nyan Katal. A ver, hostia, sí, sí, sí. Yo en todos los juegos de rol me he cogido clérigo siempre, tampoco es problema. Ah, vale, ahora veo, ahora veo. Ahora lo veo todo bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Hemos venido tres disfrazados, tío. Hostia, hay que hacer... Mira, yo tengo la... Yo lo puedo disfrazar de sepia rápido, ¿eh? O sea... De hecho, aún no se me ve, ¿eh? Podría ir a juego. A ver. Creo que está working. Voy a pasar... Creo que voy a durar dos minutos así. Los chavales dicen que no entienden los juegos que hay aquí, pero los juegan igual. Un segundo. Que soy malísimo. Aquí. Aquí. Tasca. Yo, te invoco. Ahí está. Coño, la sepia. Desde debajo el... Espera. Desde debajo el mar. Debajo del mar. Vengo a casear. Debajo del mar. Y a jugar un poco de juegos misteriosos. Let's go. Va muy acorde el disfraz de yo con la temática de los juegos que vamos a ver, porque no os lo perdáis. Hostia. Hombre, no. Niveles de agua, ¿no? Bueno, mirad... Oye, no me digáis que no molaría un juego de rol donde hubiera un gato, una sepia y un clérigo. Sería muy top, ¿eh? Tienes ahora mismo a los tres o cuatro de Indris Developers tomando nota en el chat, ¿sabes? Los japos ahí de Square. Han dicho una cosa. Neko. Y el uchizo. Skoyan. Es un calamar, ¿cierto? Tienes razón. Pero no sé por qué digo sepia siempre. No sé por qué. Bueno, sí, vamos a quitar que hace un calor. Oye, ¿podemos hablar de que Dogge está en Twitter? ¿Cómo? En la versión de PC, en vez de estar el iconito de Twitter, está Dogge. Por algún motivo me lo desconozco. Me da mucha gracia. Porque lo más lleva lo de las criptos, ¿no? Un poco. Ah, pero eso es por... Ojo, pero... Entonces ya no me mola. Digo yo, ¿eh? Es un meme y digo, jaja, qué gracioso. Mira, está Dogge. Son memes corporativos, son memes de empresa. Yo relaciono a Elon Musk con mucho dinero. Las criptos entiendo que la gente con mucho dinero aún le da más dinero. Y la gente turbia entiendo que trata con criptos. Y no sé por qué hace como cuando salió, alguien lo relacionó con criptos. Yo no tenía ni puta idea que hubiera una cripto con este logo, con el logo del perrete. Y ya es imposible. A mí me lo acabas de descubrir. Yo no sabía que había criptomonedas de Dove. Tampoco. Ya, 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 ya. Hace nada. Así que si... Si hay una criptomoneda con ese logo y han cambiado el logo de Twitter por el del perrete... Joder. Joder, es que lo entrelazas y... Elon Musk quiere que suba Togecoin. Y desde que sale ese logo ha subido como un 27%. Básicamente, las tácticas de... De gente podrida de dinero que quiere más dinero. Exacto. Bueno, y hoy se reparte dinero, ¿no? Sí. Sí, sí. Somos ocho clavados. Hemos llegado a ocho. Uf. Ya está, ya está, ya está. Clavadísimo. Yo con vuestro permiso. La meta siempre es sacarle el dinero al Sanyu. Digo, al final apuntarse y participar en estos torneos está muy bien. Es que no son ni graciosos los juegos. Claro, hay que pensar de alguna manera con semejante mierda. A ver, a Luchija le haces jugarse otra vez el juego de los dinosaurios y no le da 10 pavos y va con un cuchillo a tu casa, ¿eh? No quiero ser yo el que te lo diga. Yo quiero que a Luchija le haces jugar otra vez el juego de los dinosaurios y hace de Q. Dicen no. O sea, esos 10 euros... Son demasiado poco para volvores. ¡Qué idiota de T-Rex! Voy a hacer un pequeño spoiler a mis colaboradores. Ahí. Vale, mirad. La lista de juegos. Mega Man 3. Yo prometo que no la estoy mirando. Miradlo solo durante unos segundos. No, 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 no. Si son los juegos yo no los miro, ¿eh? Yo tampoco. Espérate que... Yo participo, no quiero advantage. Claro, claro, yo tampoco quiero spoilers. El juego de los dinosaurios era una cosa así, tío. O sea, es que estábamos el Luchija y yo de casa diciendo, mira, porque estamos en la puta final, que si no uno de los dos tiraba de Q, ¿eh? Vale, eh... Uf, vale. Digo, ¿qué le pasa a mi FightCard? De acuerdo que sea un mecherito, pero me está dando problemas el FightCard. O sea, imagínate... Imaginaos cómo está mi PC. Ostras. ¿Está on fire? Tía. Eh, eh, lo tengo aún aquí. Dino Rex World. Y soy el único que está en el canal. Creo que tu cara va a abandonarlo. Eso quiere decir que no has tocado al FightCard desde entonces, ¿eh? Sí, a ver, yo es que a los retros... Bueno, de por sí ya juego poco. Y a los retros, pues, un poquito menos. Bien, bien. Algo es algo. Algo es algo. Pero yo nunca cierro fronteras. Si venimos aquí... ¡Yo borré hasta la ru... Yo creo que la tengo aún. Te pregunta el Ibram si se puede apuntar, Sanju. Lo siento mucho porque para poder poner las partidas en stream ya he tenido que arrancar el bracket. Ya para la próxima te apuntas. Ah, puta. No sé nada porque el último acabamos un poco hasta los cojones de que estuvimos cuatro horas con el stream. Y este, además, la gente se quiere ir a ver el Super Mario. A ver... Yo debo decir que en el último, en el último, el casteo de los últimos ya era en plan, por favor, que se acabe ya. Bueno, ha tirado el Soryu, ha tirado un... Vaya, ha vuelto a morirse. Me cae en la hostia. Qué pena, ¿eh? ¡Ay! Le está remontando. ¡Me quiero ir a cenar! Vale. Dos a dos final round. Me cago en su... No, pero ¿fuiste al cine a ver la de los noventa en su momento? No puede ser. Claro, tío. Y Mortal Kombat seguro que también la viste. Yo voy a verla esta noche y tengo Hopium. Pero es que ya han salido las típicas reviews bombing estas de... Esto es malísimo. Ya he visto como cinco o seis. Pero eso lo habrá puesto alguien que va al cine a ver, yo qué sé, cine iraní subtitulado. Subtitulado iraní, digo. La Bose, la Bose versión. Mira, para que os hagáis una idea. Hace unos años fuimos a Amsterdam con mi mujer y la gente ponía malas notas a los hoteles porque las escaleras estaban muy empinadas. ¿Vale? Porque eran muy verticales. Entonces, si tú en alguna vez en tu vida has buscado información sobre Amsterdam, verás que una de las características de Amsterdam es que tiene las escaleras muy empinadas. A ver, ¿sabes lo que pasa cuando vas un poco... que dejas de tener estabilidad? Imagínate cómo va la gente por ahí, ¿sabes? Alguno se cayó por las escaleras solo y empezó a culpar al hotel. No te extrañe, ¿eh? He ido a China y, joder, estaba lleno de chinos. Es que no te extrañe, que estos son los mismos que están poniendo la película. ¿La película es mala? Es que tiene trama de Super Mario. Yo he venido aquí a ver Juego de Tronos. Son los que se vienen de turismo aquí a las Baleares y dicen, hijo de puta, esto está lleno de gente que habla español y no me entero de nada. Eso iba a decir. Bueno, a ver, no carga al Guilty, ¿eh? Cargo en la puta cinta. No, por favor, Genju, que ya nos hemos tomado tres cafés. Vamos empezando, entonces. Sí, sí. El juego de la Rona de Winners... Es que lo del Guilty es tan bueno, tío. Pero es que va así, tío. No, no, por eso le digo, o sea, que el meme sea este y que lo tengamos aquí de fondo en GIF. Que aparte, que no sea una imagen estática, no, que tú veas la barra como va cargando, es maravilloso. De hecho, el Guilty ahora está peor, porque han metido un parche que tiene crossplay. ¿Qué pasa? Que han metido mal el crossplay y entonces ya no encuentras partidas, se rompen las partidas. Entonces tú te pones en un stand con otra persona y cuando dices lo de, are you ready para confirmar la batalla, se muere en fuego. 800 pop-ups de estos de aceptando partidas, aceptando partidas, aceptando partidas. Literal. Y luego puedes mover al muñeco mientras encuentras partidas y se buguea todo. O sea, te echa de por sí otra vez a la pantalla de título y te toca esperar porque te vuelve a conectar al servidor. Es maravilloso. Veo que va mejor incluso que el COF, ¿eh? Ya, tío. Me paso por reírme del COF. El nombre del juego, porque estoy bajando la ROM y lleva como 5 minutos bajando la ROM. Eh, pero... Así que... Será el Elden Ring, quizá un combate sea el Elden Ring, entonces. A ver, está la baza del matrimulea, cualquier cosa que no sea... El juego de la ronda 1 de Winners es... Real Bout Fatal Fury 2. Joder, ¿qué meme tienes que poner? Los que más cuestan al principio, ¿eh? Los que más me cuestan a mí, me refiero. ¿Contra quién me toca...? Bueno, encima abajo contra Luchija, creo. Exacto, es que es eso, es que lo he visto antes. Y me toca contra Luchija y digo... Todo esto en el bracket, que tenéis aquí con... Exclamación bracket... Tenéis las partidas que van a stream. Las que no van a stream, las podéis ir jugando ya. Y además de stream... Sí, que solo el MissBladeHawk 0, porque yo con Kov... Kov dice que al final no puede jugar. ¡Ostras! Así que stream... Pero podéis meter a Libran por Kov, ¿no? Y así jugamos. Claro. Podemos meter a Libran por Kov, excelente idea. Yo quiero... Le va subiendo como si fuera Nihancatalning Winno y ya está, tío. Libran está listo para aceptar el puesto de Kov. Le pongo un arroba, por si acaso lo tiene ahí y tal. Ahí ya está, perfecto. Vale. Pues el juego, Libran, es el Real Bout Fatal Fury 2. La plataforma, como hice yo, es Fightcad. Real Bout. Real Bout. Vale, solo hay uno, entonces tiene... Real Bout Fatal Fury 2. Real Bout Fatal Fury 2 de Newcomers. El nuevo comercio, ¿no? Ahora con más beats. El nuevo comercio. Nada. Oye, ¿por qué dice que un señor ruso quiere acceso a mi ubicación? Normal. Si entramos a la sala, a la terrestre. Siempre que sí. Voy poniendo nombre... Después ya. Vale, vamos a testear el juego. Los inputs. Un duelo fratricida de leoncitos. Que ya te digo yo cómo va a acabar esto, porque creo que este juego lo he jugado una o dos veces. Que el hermano mayor le va a poner el putísimo revés al hermano pequeño. A ver, es que hay un leoncito que juega for fun y hay otro leoncito que le gusta mucho el training, entonces... Pero yo ya estaba aprendiendo también a que el otro no juegue for fun, que le está dando clases ahí el periaco de Street Fighter. Pero me está dando al 5, al resto no. Eso se aplica a todos los fundamentos, te servirán en todos los aspectos de la vida. Sí, eso sí, eso sí que lo he notado. A ver... Aquí... Ah, bueno, entonces habíamos dicho que... Aquí lo... Perdón, ¿eh? Los botones... Tengo que bajar la ROM y me tengo que poner los controles yo también, vale. Los botones del Real Bout, imagino que son típicos de NeoGeo de... ABCD, sí. ABCD, pero me refiero a que es patada floja. O sea, mucho floja. Había un botón para cambiar de plano. Me parece que es ABC y el con el de cambiar de plano. Ah, vale, vale. Perdona si se oyen cosas. Sí, porque ya tenemos cerrado el bracket del torneo. De tal manera, se suele avisar en Twitter. Y si no, pues intentar avisar a alguna de las personas que medio lo llevamos y se puede mirar. Más que nada porque cuando abrimos el streaming esperamos como unos 10 minutitos y ya iniciamos el bracket. Estás preguntando con el tema de apuntarse. Porque si no estuviera iniciado daría igual, bro. Ah, me lo acaban de soltar por WhatsApp. Putada. Uy, ¿por qué ya lo te sigo? Ahora va a salir el follow en toda la pantalla. Vale, yo tengo botoncillos. Pues si podéis ir empezando de momento. Que esté haciendo el botón check. Vale, vale. MissBladeHawk 0, Vice of Stream. Y entonces, como juego yo, voy a quitar a Niancatal. Vale. Para que haya una partidita menos. Si sé cómo se hace, bueno. Dejo el icono puesto que no sé cómo se quita. Pues espérate que tengo... Pues sí, sí. Pero la jugamos off stream. Y ya está. Sin problema. Lo único que tengo que ver... Los botones y todas esas cosas que seguramente no están puestos. Vale. Más o menos. Ya está. Ya está. Ya está. Si mejor no lo voy a hacer. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, hombre, Joe. Pero afrontar el matchup con positividad, tío. Siempre. Siempre. ¿Pero qué juego se ha jugado Luchija? Si solo juega el Guilty, tío. No ha tocado un juego antiguo. No te preocupes. Tú confía en ti mismo. No, ya lo vi. Ya lo vi en el último Mystery. Que... Que lo suyo. Esto. No, no es que se supiera a todos los juegos, ¿sabes? No, no, no. A mí me mudo. Se me ha puesto full screen, ¿no? Voy a apuntar en algún sitio que Libra me es cop, porque si no me voy a liar. Vale. Libra en Gaunt. Y Wadakop. ¿Wadakop? Aquí con muchas rayitas. Ah, vale. Que Libra y Wadakop, ok. Si pongo esta música, ¿la escucháis vosotros? Eh, creo que no. Yo no he oído nada, porque yo no he oído. ¿Escucháis la música del juego? Vale, eso no es igual. Eh... Bien, bien, bien. No os oye, ¿eh? Yo solo oigo a Niancatal machacar el mando. Vale. Ah, perdonad. No, no, mejor, mejor. Bueno, ¿y a cuánto va la tier list del Real Bound 2? Pues yo creo que el malo final es el top tier y el resto, honestos todos. Vale. Y el resto es mierda, ¿no? No te creas. Joder, pero no digas ahora que me estoy pillando al Terry. ¿Qué cojones? No entiendo cómo van los controles de este juego. Vale. Vale. Yo lo tengo más o menos configurado. O sea, ¿hay un botón de puña? Esto es muy raro. Sí, esto era ABC, flojo, medio, fuerte. Y el D creo que era para moverte... Ah, vale, que es un medio. Entonces lo tenía mal mapeado. Tío, vale. Flojo, medio, fuerte. Y el de cambiar. Vale. Me da con ganas, ¿eh? Ese stick... Hay que romperlo. Intento que no suene mucho, pero la hitbox esta es un poco ruidosa, la verdad. No, no, no. Está... Está para darle, está para darle. Si os queda mucho, empiezo yo con... Con... Ah, no, ya está, ya está. Venga. ¿Estáis listos? Calenjeo, Uchiha, FT2, ¿verdad, todo? Vale. Es FT2 todo. Yo creo que esta vez vamos a hacer FT2 todo, incluido finales. Vale, pues trago, Uchiha, ya estás... Ya estás eso. Más que nada porque los juegos ya sabemos que tienden a... A la bonzoña a medida que te adentras en el bracket. Entonces... Que sea todo FT2. Que para mí ya poder jugar solo los juegos buenos. Si pudieron hacer el Hokuto a FT1, este le podemos hacer a FT2. Hostia. Venga, pues ya lo tenemos. Vale. Pues nada. Ya estamos, eh. Si... A ver si sé cómo es que quita la pantalla. A ver. Vale. ¡Ajum! ¡Ajum! Tengo que castear yo porque me he dado sin casters. Así que tenemos aquí un duelo de hermanos. Andy, Bola, Terry Bogart. Sound of Way, Fantakel. Son meandos especiales. El Uchiha lo que se pilla. El Joro con un Andy Bogart honesto. A ver si los supers se vuelven más fuertes. Aquí también. Y cómo se hacen los supers, ahí está el problema. Eso, machacando la palanca y los botones en todas las direcciones hasta que te salga algo. Como en la vieja escuela. Como los que caerían de verdad. Buena tarde, el Andy. Barrido que no entra. Batallitas. Ahí en su... Antiaéreo que no conecta. Los dos en rojo. Ese Barnacle es una mierda. Lo para el barrido. Sordo al aire. Los dos al pinio. Se lo ha llevado Uchiha, 1-0. No sé si Sora está vivo, pero le estoy charlindeando y no me lo acepto. Vamos. Eh, perdona. Segundo. Uchiha, el... Uchiha del terro, ¿no? Sí. Vale. Ahora, ahora. Porque es Joe. Joe insistiendo con el cogazo. El boss final era el Rick. El hechiza es muy listo. Se bloquea todo, sobre todo si son medios. Deja que entra. Nadie, que entra. El suelo. Y luego en rojo. Me comentan José los resultados. Luego los voy a poner. De momento me centro en la patria. Está tenso. Los dos a un pinio. El super es una mierda pero igualmente lo mata con una patada. Punto de partida para ochiza. Punto de sed. Punto de aéreo con Sorbiu, con el señor del polaco. Vale, gracias. Vale, gracias. Joder. De punta a punta de la pantalla. Agáchate. El chiza se la va a tirar, lo estoy viendo, se la va a tirar ya. No, no le sale. Vaya. Pero... Está a punto de dar por tiempo. Y se lo lleva al chiza por tiempo, dos a cero. Nada, fuera. Adiós. Anda que. Cambiamos aquí. Y... A la espera. Y ruchiza. Pues entonces voy a ir poniendo resultados. Al principio ha sido de gratis pero después ya no tanto. Después ha costado un poco más. Cuando has visto que caían dos anteaéreos de Sorbiu de golpe. Has dicho, eh, vamos a saltar menos. ¿Eh? Ahí, como un campeón cada día, cada día, pim, pam, pim, pam, practicando los anteaéreos. Ya caerá el día en que en primera ronda no pierda contra ti. Aquí. Aquí vamos al retorte rápido. Y teníamos otro resultado aquí en las gaunas. Hoxero, que dice que gana 2-0. Hoxero, 2-0, eh. Hoxero, 2, Missblade, 0. Submit. Muy bien. Eh... Nian Katal, ¿cómo quedaste? ¿O sigue jugando? Lo veo muy pendiente. Diré que está jugando o nos está escuchando muy fuerte. O nos han creado o... Yo creo que sí. O está muy, muy, muy implantado. ¿Qué están diciendo? Pues... En lo que termina, vamos a jugar... Kog, que era... Ibram Gauntz conmigo. Voy a ir poniendo aquí los marcadores. Ibram no tiene ese equipo, ¿no? Me pongo sin equipo de momento. Vale, te voy a mandar Challenge. Así no tengo que cambiar el orden. V2B Fighter. Vale, pues te voy a dar Challenge. Un rank el mismo, da igual. Bueno, vamos a ver qué tal... ¿Quién contra quién? A ver, ahora no os veo qué lado estáis, ¿quién, eh? Yo soy el de la izquierda. El de la izquierda... No me salen los nombres, qué raro, qué curioso. Porque los he quitado, porque quedan feos con el título. Ah, vale. Mejor estoy haciendo el directo para los nombres, que si no... Me lío. Vale, pues... Senyo a la izquierda, a la derecha. Que Senyo se ha puesto que va 2-0 ya. Eso es mentira, eh. Entonces... No, va ganando, eh. Es que estoy muy seguro de mí mismo. No es para nada que me haya equivocado ni a tuve. Jajajaja. Jajajaja. Por el momento, buenas reacciones de... De... De Imbra. Que... Que está castigando muy fuerte a este... A este Joe. Ahora sí que entran los puñetazos muy fuertes. Los puñetazos, los mil puñetazos. Continúan existiendo con los Kames. Imbra... Se acercan con mucha precaución... El Joe de... De Senyo. Ahora se lo pilla arriba. Poquita vida. Cuidado. Ujo, entra el combito. Media vida. Casi los dos con la misma vida. Saca el... Ese poder. El niño del pelo corto. El capitán de... De... De fruguesa, no. El príncipe de Bekelar del Real Boat. ¿Por qué se peina este príncipe de Bekelar? Ibram. Ah, vale. Pues... Ah, vale. Pues entonces está al revés. Es que me la pone... Es que... Fijaos cómo... Cómo trolea Senyo que me pone los nombres al revés. Está el jugging mal. Luego ya... Cuando acabe la ronda lo pongo. Vale, pues... El... Perfecto. Entonces el... El... El boss... Es el Senyo. Vale, perfecto. Joder, por una vez que le metió en caña al Senyo. Jajaja. 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 Ibram. Vale, es que... Es que... Me... Me confundo con las cosas. Muevo las letras, Gus. Ya lo sabe. Pero al momento ahora está... Está Senyo insistiendo con sus... Con sus cambios. Lo pilla... Lo pilla al aire. Y en delante de ellos nos salen buenos puñitos por parte de Ibram. De Imbra... Ibram. I... Ibram. Perdona. 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 Es que cuando es en la cabeza cambiarla es muy difícil. Ibram. Vale. Vale. Pues 1-1. Eh... Voy ganando yo 1-0. No sale. Como 1-0. Ahora sale... Ahora sí. Pero... Cambiaos de lado. Anda. Cambia los jugadores de lado. Un segundo, a ver. Ah, cierto. Estamos cambiados. Por eso estaba casteando al revés yo antes. Wow. Ah, se me ha petado. Me cago en la puta. Ah... Ah, claro. El Team Level que no soy el único que necesitaría las vacaciones. Jajajaja. Jajajaja. Te vuelvo a challengear. Yo las necesito siempre, Dr. Gu. Siempre. Si no tengo las vacaciones. Que es que... A la que redimensionas la ventana del 5CAD se peta y siempre se me olvida. Antes no pasaba. Vino a tocar. Vino a tocar. Vamos a ponerle training al 2X. Que somos unos frikis. Y al final se cambiaron esto. Desde luego, que poca profesionalidad la gente del 5CAD. ¿Qué más lo hace? Hola, Cobb Bienvenido Pues ahora sí Ahora tenemos a Senyo spameando Si no tiene a su A su Atena Se coge a Otto para spamear bolitas también Uy, bueno Ya estoy Bienvenido, bienvenido a Katal 2-1 super close, tío Nos hemos ido a última ronda Buena spameada por parte de Senyo O esa patada de Iberam no acaba de entrar Se la castiga por debajo Senyo Otra patada hacia abajo Estoy viendo que saltáis todos mucho, eh He notado que el ir En el stage da mucha ventaja, tío Eso, lo que está haciendo la mismo el Joe Da muchísima ventaja O sea, puedes tonear, irte al otro lado Hacer suficiente distancia y volver Se nota muchísimo Pero el otro puede hacerlo también, recordémoslo Y tienes un movimiento con el que le cancelas el ir para allá Y eso también es bastante importante Que yo he estado jugando a eso A irme a la esquina Y luego cuando el otro se iba a castigarlo Pues buena retahíla de puño Y se ha llevado ahora a Senyo en toda la boca Empiezo a utilizar ahora otra vez el segundo plano Iberam Ahora sí, lo está funcionando muy bien En esos puñitos buenos Como está cambiando el plano El cambio de plano Ahí el side step El side step y el real bout Buena patada en toda la boca, por favor Se lo puede llevar, eh Sí, sí Este tiene pinta muy... Bueno, es que hasta por chipeo se lo llevaba este round 1 a 1 Recordemos que van 1 a 0 ganando Senyo en general Pero está muy fuerte Iberam Y a lo mejor hasta puede recuperar, eh Vamos a hablar de cómo el Jin este parece el malo de la peli de SEX, tío ¿Cuál? El primero Y se me ha pirado cómo se llama el pavo Pero es que tiene el mismo corte de pelo A mí me recuerda al príncipe de Dekelar, tío Que no se peinó Hostia, también, también Tú eres una borrita Literal, literal Mira, eh Un momento con la calma Muy bueno el intento de entrar en pared Le acaba de agarrárselo a impedido Teletransportación, intenta engañar Pasa alguien que está por otro lado Buena TP, ahora sí Cuidado, la pata baja Continúa zoneando Shorri para arriba TP, proyectil y TP Creo que ya sé quién es El diablo, ¿no? Fíjate que Ya sé quién es GG, no sé GG Buena suspensa Es que ha sido verlo y dices Ya está No puede haber otro Estoy viendo a Atena O sea, estoy viendo a Atena Vestida con una Túnica roja Se ha puesto a mirar el juego Se ha dicho Bueno, aquí no está la Atena Pero estás igual Este va adentro Este que no está la Atena, ¿no? ¿No habíamos quedado? Sí, sí, sí Dos, uno Vale Lo meto Pues ya estaría la ronda de Winners Tenemos ronda 2 de Winners Tenemos ronda 1 de Losers Yo creo que Seguimos por Losers Venga Así ya me voy fuera Y a Ya podrás Venga Pues la que te toca Te toca off stream Yo quiero jugar más juegos No solo dos ¿Te ha tocado contra Luchija En los dos torneos? Me ha tocado contra Luchija Es que yo el seeding De estos torneos No los entiendo Pero si mi seeding Es pegarme siempre Con el Shenju Es una cosa Si siempre gano Luchija Y siempre te toca contra Mil primero Y siempre acabo perdiendo yo Todos Estaremos siempre El arriba Y yo abajo Y si Ya puede tocarme Un juego de mierda Para ganar al Shenju Pero rollo Uno de estos niveles El de los dinosaurios Del otro día Por eso yo confiaba En que fuera un juego Pues yo que sé Que solo conociera Yo Por ejemplo Ahora que lo mencionas Es posible que pasen cosas En la ronda 2 Ay En la ronda 2 Ya me da igual De momento vamos Vamos a la ronda 1 De losers Con el mismo juego Te imaginas Hola Tritón Bienvenido Y gracias por la raid Coño Nos han hecho raid Apoyo de los video viciosos Que radio Tritón Mi padre Tenemos aquí El de todo Ay mierda Se ha acabado la lista Buble Buble me encanta Ese le sugerí yo Pero creo que no se me ha hecho caso Ese le sugerí yo En su momento Rayo Jaja Que divertido Mira este juego Que jugaba yo de pequeño De manera casual Menos mal que Porque aquí Veo gente que se jugaría La final de levo En el buble buble Vale Pero ha salido el juego Que tenemos que jugar ¿O no? El juego de la ronda 1 De losers Es A ver Marvel Superheroes Versus Street Fighter Madre mía ¿El Marvel vs Capcom 1? ¿Cómo? El anterior al Marvel vs Capcom 1 Marvel Superheroes Dices Aquí ¿Pero el Capitán América Tiene el temazo bueno? Eh Sí Es una modificación Pero tiene la misma canción Ah bueno Entonces Rentapilla Es que tremendo temazo ¿Es Tag Team De este de más? Es Tag Battle Sí También tienes dos muñecos Es muy parecido Al Marvel 1 Son Distinta selección De personajes Pero Comparten bastantes cosas No sé Es el Capitán América Es el Capitán Valencia Comparten las mismas cosas Que conozco Del principio O del segundo A ver Bueno mira Al menos mira Voy a Voy a mapearlo Y ya está Ya estará Ya habré jugado Al juego un poco Abajo Aquí no está el look ¿No? Me temo que no Tienes al Ryu Uno de estos Pues Yo Miss Blade Jugáis off stream Mientras tanto Allsora y Bran Al escenario Yo quiero ver eso Déjame testear un momento Miss Blade El Ryu es malísimo En todos los Versus Sí eso es cierto En el Marvel 3 Yo no sé si es muy bueno Pero no he visto a nadie Jugarme Ryu nunca Tío También es que yo no he jugado Mucho al Marvel 3 Contra otras personas Pero Que al Ryu no lo veo Nunca Tío Malísimo Malísimo Ya me imagino Es que los muñecos Del Street Fan Juegos donde tienen Que moverse A grandes velocidades Y tal Yo creo que como que rompen Completamente Tienen una esquemática Tan de suelo Tan tranquila Tan Que es Cuando los pasas a juegos Donde hay que llevar Cinco rayas encima Es complicado Está bien La comparación Está curiosa Sí eh Es como si metieras A los del Guilty En el Street Fighter ¿Sabes? Se te haría súper raro Estás acostumbrado A que veas Volar todo Eso es lo que vivimos Los viejunes En el SNK vs Capcom En el Capcom vs SNK Hostia Los SNK vs Capcom Molan un montón Estuve jugando yo el 2 ¿Y esto que pone Easy Y que pone normal? Que Los autocombos Y las mierdas de estas Que ponían en la época Si es que Llevamos toda la puta vida Igual hay modo simple Tú dale ahí Y siguen diciendo Que no Que siguen perdiendo partidas Que guada Que joder Que vaya mierda A los juegos de pelea Que solo juegan a los frikis Oh venga Mi Blade Pero hay que ponerlo En normal O se puede usar El autocombo Yo te recomiendo Que lo pongas en normal Si lo quieres poner en Easy Pues tú mismo Al final es el modo Capado Que tiene menos cosas Además dice Uchiha Que te hace menos daño Que tienes un 10% Menos de daño Pero te salen las cosas Ahí está la comparación Advantage Tirar piños random Ya te compensa Piderte el modo avanzado A ver Allsora vas con Con Cobb Que Cobb es Ibran Gaunz Que Ibran Gaunz Es VTuber Fighter Aquí la cadena Vaya nombre de Cristo También te digo Aquí La plaga de los VTubers No se libra a nadie Cualquier día Pongo yo ahí Mi muñeco Del World of Warcraft A comentar Y a jugar al Patrimel Para que le veáis Como los japos Uy Pero como salta Estos personajes Por Dios Yo no estás acostumbrado Verdad A estos juegos Madre mía Si se me ha Me ha hecho un salto Le he hecho un antiagrio Y digo Has hecho un buen job No te has ido al otro lado Del escenario Y te has quedado mirando A lo bueno Mi viejo La gente Ha empezado ya Va para allá Hostia Pero si si Te trazo un rato Mira Sakura No sabía que estaba yo En el primero Lo dejo aquí ¿Está el Dan En el primero? Está el Dan Claro Acuérdate Que hice los spoilers Ahí En Petit Comité Verdad Pero yo no sabía Que era este juego En el que estaba el Dan Dijiste Está el Dan en uno Y ya lo vale Pero yo no lo voy a jugar Si lo supieras Tú le lo has dejado ganar Vale Sigue seguramente Que bueno Los Kame De momento Manteniendo la distancia Al final Es el gameplay De Ken Es lo que tiene que hacer Wolverine Que si no ha cambiado Mucho respecto al Marvel 3 Va a ir full rushdown Se le han pillado Los dos Yo creo que ahí Hay algo Que no nos cuentan Ah bueno Al final Fuera del S Yo creo que es un personaje Bastante popular Si A los freaky de Marvel Les gustan mucho Los X-Men El Wolverine Estaba en todos los setups Siempre Bueno Bueno El implemento Pero no ha sido suficiente Entrada de Sakura Que no va a sacar nada Tiene que salir en la esquina Al acaba de salir de la esquina Momento para cambiar No sería nada malo Ahí lo tenemos Y el Mirror de Wolverines Con mucha calma No confirmaba más Se lo tira a random ¿Lo puede matar? Va a ser que de momento no La Tatsu está igual Que en el 5 Tento para Ibram Están girados Creo que están en orden correcto Que Allsora es Player 1 Y Ibram Player 2 Perdió el Ibram Perdió el Ibram Están al revés Mira está el Sumagoraz Ahí está 5k de me da la información Al revés entonces Voy a tener que quitar el Overlay Y usar el del 5k de Que no sabía que Wolverine le da yo Sí, a veces pasa A veces pasa Vale Hacemos una cosa Ponemos el de 5k Ah, pero no marca las paredes Pero antes salen las Wings Da igual, da igual Lleva una Lleva una Lleva una Olsora Ponte el otro Si no, ya está Quitamos el otro De momento Vale Y ahora si no A la siguiente Se mira a veces Para arreglar Y ya está Vale No, no, en el ojo En el ojo No, no, no hace falta No hace falta Tienes ahí el ojo Le das Ya está Muy buena Por parte de la Akuma Ya podemos volver otra vez Al gameplay De momento Con muchísima calma Los dos personajes De Street Fighter Que se están haciendo algo zonear Como vuela el Ken ¿Mi stable? ¿Está por aquí? El chica está jugando contra él Y se ve que está jugando Contra la máquina Te lo juro Bueno, ya Ya llevas un par de partidas De adaptabilidad No te preocupes No sé qué hace eso Pero parece un stand Del Wolverine O un buffo Que se acaba de pegar Con el super Que le tienes que ganar Tú y yo No vale con que le gane La máquina No, no Es que Vamos 1-0 Y Y claro Tú sigas jugando Contra la máquina Porque no había metido Moneda De momento El Ken A muy poquita vida Tiene que tener cuidado Porque en este juego No te renta quedarte Sin compañeros Sori Urenpa Y va a salir Lo vendo Muy tocados ambos Está un piño Ahora mismo Wolverine A un piño También está Ken Lo tiene muy de cara Se va a ir Wolverine Y Ken Contra dos personajes Que se va a ir también Un piño flojo Una tontería Un Kame Se lo tira Pero se va a vender Y ahí está el Kao Pues van 1-1 ahora Ah, por la última Vamos a ver Que quiere piquear Si va a mantenerse Si va a cambiar En principio No creo que vaya a cambiar Hasta ahora mismo Ahí están El Ken y el Wolverine Que al final Lo que le está funcionando Entran Hit y se vende Si que parece El Ken del 5 Muy bueno Los Kame Con la calma De la Kuma Y los Moonjams Que son bastante Importantes en este juego Ojito con la Tatsu Al Wolverine Yo creo que hay que Respetarlo mucho El Rashdown Mistblade Todos los muñecos Que tengan garras Hay que tener cuidado Con ellos Si Ya nos ha enseñado El Beba Ojito a la Sakura Que intentaba iniciar Sin mucho éxito Lo intenta esta vez El Wolverine Activándose ¿Esto que le da Buffo de daño? Senju No tengo ni puta idea A lo mejor Es una especie De Genaging Como Un combo de Alpha 3 Que va pegando El y la sombra Puede ser Buffo contra Epilip Si También Muy bueno El Soryu Pero no sube hasta el final Le da más velocidad Y le da Relersby Dice Uchiha Ah vale El asís Del Ken Es el Soryu Hasta la luna Poquito se habla de eso Ese asís Está muy correcto 2 a 0 Para mí Para Para el Para el Cucurusto Y aparte Llevaba Wolverine Y Ken También Por casualidad Ahí lo tenemos Soryurepa No va a conectar Y se va a comer El del Akuma Que raros son los supers En este juego Sobre todo Cuando no los conoces Mira Dice el único asís Que es a Frame 1 Es el del Ken Si no Se ve que es buen asisto O sea no Tal cual se ha visto Caso de hasta arriba Mal rollo Pero bueno De momento Lo están gestionando Muy bien El zonio de la Akuma Que al final Es bastante importante Mira ahí va Ahí va el Ken Se puede morir Si le acaba de morir El Ken Hay poquita vida Que el Wolverine Cuidado A ver si daría El Wolverine Aunque está difícil Uff Está un piño Un Kame tonto Ahí está el Akuma Chipeando con el especial Y lo tiene Muy buena Por parte de ambos Ganó entonces Ibram Lo tienes ¿Dónde lo tienes? Uy Han desaparecido El resultado Las Sakura No es bueno En un juego Ni queriendo Vale Creo que el Ibram No ha ganado Pero ya Al final Lo importante Es para He ganado yo Vale Entonces sí Perdóname Ibram Que Al final Lo importante Es venir aquí A probar los juegos Yo por ejemplo El tiempo que vengo No sé qué juego Va a aparecer Por mucho que Pareja aquí Tenemos en la secta Del Petit Comité Yo quiero convencer Yo quiero convencer a Senjo Para que el próximo Mister Sea Mystery Fight Mystery Fighters Para que el siguiente Mystery Tournament Sea una ronda suiza Así todos probamos todos los juegos Tío Eso está bien Pero es que tampoco Quiero que se prolongue mucho Yo te quiero Yo Pero ¿Cuántos tenemos que ser Para que hagamos eso? Yo qué sé ¿Cuánto? O sea Siendo 4 La cuestión es hacer Claro Siendo 4 Ahora somos 8 Joe Ganaste 2-1 2-0 2-0 Pero también te entiendo O sea Te entiendo Porque mola un montón Probar todos los juegos Pero vamos de aquí A las 12 de la noche Eso también La diferencia Claro Es que lo suyo Es poner No te pienses Aunque sean 8 personas Tú puedes hacer 4 rondas Por ejemplo Y una stream nada más O 5 Claro Y una y una De los combates Que vaya stream Se podría mirar Y ya está Y así todos probamos Todo el juego Coño Que si no más Que me dan ganas De probarlo Y voy a ir al baño Y en cuanto lo vuelva Tenemos rondados de winners Y nueva mecánica de juego Inédita hasta ahora Ay madre mía Quedaros a la espera Ay madre mía Mira como se va a meter hype Parece un streamer Testón moderno Vamos a hablar De esto que acaba de decir Senyo Nueva mecánica O sea Eso quiere decir Que no va a ser un juego de lucha Entiendo ¿Vale? Yo creo que primero te pregunta Si te gusta el matrimelé Si le dices que no Te pone el juego en el Que es jodidamente malo Esa es la mecánica No es la nueva mecánica Primero te pregunta Oye te gusta el matrimelé Y depende de lo que le digas Elige el juego Le dices que no A losers Directamente Sin pasar por winners Te vas a losers Te toca contra luchija Crack Que no te guste el matrimelé Pues te va a tocar contra mí ¿Cómo te va a poner el seeding? Que luchija en winners Y el sueño en losers Y te vas fuera del torneo A ver Aquí el tema es ¿Cuál queréis? O sea Si no es de lucha ¿Qué tipo de juego será? Porque O en otras ediciones Vimos Que había Creo que estuvisteis tú Y uchiha jugando O no sé Tú creo que lo jugaste Al de la No Yo jugué contra alguien Uno de pingüinos Que me jugué la final del Evo Ahí Y fue la peor sensación En mi vida Hostia Si es el Windjammers Tiene que ser segunda de losers Por favor Segunda ronda Yo tengo que jugar al Windjammers El de los pingüinos Fue una experiencia Sí Fue una experiencia curiosa La verdad Que ahí Allí os tuve que decir Una de las mecánicas De ir para abajo Caeros por el hueco Porque es que Te juro que lo estaba revisando Y estaba Os metíais en un Tenéis que ir a la parte de arriba Os poníais un cañón Y no conseguíais subir Y eran en plan Tíos Tenéis un agujero Abajo del suelo A mar de bonito Que os transporta A la parte de arriba De la pantalla Yo Me has pedido pensar Esa es la putada Que de todos los juegos Que me podían tocar Me tocó el de pensar Que poco hemos jugado Al buble buble Por favor Yo ese ya no Yo he visto lo que dice Este chat Y yo ya no lo quiero FT1 El puto Tetris Pero Mira Seifax Empieza por apuntarte Por favor Por favor y gracias Todos los que decís Esto y lo otro ¿Qué va a jugar este juego? Apúntate 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 Y pues juega lo que quieras Bueno a ver Super Que mecánica nueva hay ¿A quién nos enfrentamos? El juego de la ronda 2 No voy a ser yo Quien lo elija De Winners De Winners De Winners Sino que tenemos Un pequeño artificio Ay madre Que nos vamos a Mirad Ortega Sorteo Ay 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 Ortega Sorteo Y lo único Ahora se le ha cambiado Se le ha cambiado El navegador Ahora Ahora abre la página Del casino Me siento identificado Con Seño En estos momentos Cuando pasas estas cosas Lo difícil que es Hacer Hacer un stream Con tantas Con tantas cositas Lo peor es que Ni siquiera lo sabemos Nosotros ¿Sabes? Que venimos aquí Nosotros también De espectadores Mirad el stream O mirad mi Mi pantalla Oye Sanyu Que no conozco Ningún juego Tío Conozco todos los hechos Porque todos son Los que han salido En los dos antiguos Mysteries No Está el del dinosaurio Menos eso No me coña Y encima este winner Y uno de ellos Había otro Que era una piedra Bastante importante Creo que era el que pone Warrior No sé qué Mighty Warrior Ese es el que jugamos Ya en catálogo Sería poético Que se repitiera No por favor No 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 Me corto la polla Que había uno Que estaba hasta arriba Bueno creo que así Casino Casino Esa es casino Pues voy a tirar De la ruleta A ver Que nos sale Calcule tu precio A por el bote Uno Claro que no soy El streamer Es verdad Ojo que está El juego De los pingüinos Power Instigma Trimeles Ya verás Hombre está ahí también Mira mira Ahí baja Ahí baja Mira 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 ¿Qué es esto? Chronicle Galaxi Fight Ya está ya está ya está ¿Es el de los dinosaurios? No es el Galaxi Fight Galaxi Fight Vale vale Este ni ancatal se le sabe ya Mierda Pero si jugué con un muñeco de mierda Pues Galaxi Fight Para ronda 2 de winners Oye pues este juego mola un montón Es lo que voy a decir He jugado muy poquito Pero lo poco he jugado Me lo pasa muy bien Uchihayor Hoxero Podéis jugar off stream Y ni ancatal y yo Vamos a darle Tengo que ponerme los botones Creo que no tengo ni ¿Tú has jugado a esto Senju? He jugado alguna partida Con mi principito unicornio Pero soy malísimo Ah vale vale O sea que estamos idens Bueno a mi me va a llevar El muñeco más Porque el muñeco es mejor A mi me va yo Vale vale Perfecto Sinceridad ante todo Que siempre es importante ¿Cómo se mira Senju Todas las tier list Antes de programar un juego eh? Es increíble A mi se me va a permitir Meterme a probar los botones Porque no se ni cuales tengo Dale caña Y cuando te pongas a bailarle Ya mientras tanto Vale 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 Bueno no hace falta Poner marcadores Porque ya hemos visto Que ese marcador es una mierda Ya le pondremos otro Admito que he mirado La tier de cada juego Pero tío Lo de pillado es el que os mola No va verdad Es que a ver ¿Cómo te puede molar Un personaje en 30 segundos? Pues yo llego Ve a la Romy esta Que pega con guantes de gato Y digo Buah que guapo el muñeco Me voy a pillar a este Aquí hay una opción Que es mostrar puntuaciones En las partidas que no son ranked Y ya te tiene que salir Exacto Así que Una cosa menos Hombre es que si hubiera un furro En cada juego Ni en cada tal Es que está claro Cual irse a buscar Pero es que no O sea por eso Eso te digo Voy a poner los botones Pues nada aquí Aquí A veces Te está preparando todo Mientras carga el servidor Del Stripe A punto de empezar Esta segunda Vale La Taunt vale para algo No verdad Creo que no Vale vale Tampoco me tomes muy en serio Pero creo que no Vale 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 Estaba probando botones Y la mitad eran la Taunt Por eso te lo digo Pues venga Galaxy Fight No Rolf No Que ese muñeco Está roto Yo quiero esto Vamos a ver Vale Me lo botones una vez más Y voy Los dos preparando Su partida Está muy chulo realmente Este juego Es que la parte gráfica La primera vez que lo vi Dije Hostia Está bien guapo Estáis testeando botones Por mi parte ya está A ver Momento Momento de práctica Literal Vale ya está Pues Cuando quieras Está prohibido Probar Kame Si todo eso Directamente Nada No 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 he probado nada Es que la había liado Y había puesto Como tres botones Para que fueran la Taunt Y estaban buggeados Ya te he visto poniendo Golpe flojo Golpe medio Golpe fuerte En el mismo botón Esto se puede hacer Cuál salga después Es otra cosa Los dos preparados Retados Ya se puede Ahora Pues tenemos Al álbum de Zenio La Romney La Romney de Zenio La Romney de Zenio Buena rueda por parte de Zenio Que se lleva un poquito de vida de Zenio Muy lejos Muy lejos todo No sé si a Zenio no le acaban de salir las cosas Parece que intenta probar un Kame No le acaba de salir Ahora sin entrar Este Kame en el suelo Muy cerca Demasiado cerca Lo tiene el aire Perfecto Ahora están saliendo Ahora están saliendo los Kames Empieza a spamear Zenio Empieza a spam Y un poco de Shoryu La electrocuta a Romy Cuidado Media vida Esquiva muy bien El Kame con esa rueda El personaje medio animal Que hace el Blanca Ball Esa tipo en sí mismo Y el primero se lo lleva Zenio por tiempo Madre mía Ay si no le da Que mierda Parece que Rocky está fuera del juego Parece que sea Una persona más Que está mirando la partida Es como ser bajito Tiene cosas buenas Ahora explota Le explota en el suelo el Kame Continúa fameando Lo tiene el aire Electrocuta Le sale la bola Cuidado Tauntea un poco Aparte la rueda Es que corres a toda velocidad En este juego Porque esquiva Kames Y además Es guardita Intenta por debajo Parece que está restando Todo el rato En el Romy Cinco segundos Tiene que hacer algo Tiene que bailar Pero dale Pero dale Pero dale No puedo Yo prometo que lo intento Estaba intentando acariciarle los pies Con los guantes Es furro Pero no ha podido Ojo Ya está Ahora sí Viene tremendo temazo Se van al país De Romy Al pared de Romy Bum Madre mía Cómo ha salido Hacer electrocutación Increíble Cuidado La patada que no entra Intenta acercar Ahora sí Lo tauntea Porque mira Porque Porque tengo la taumapeada Podría estar dando veces Pero no Prefiero tauntear Y el taunteo Muy bien Ahora sí Continúa Ahora sí Consigue darle Se protege muy bien Senio Avanza ese dash No le puede dar No reacciona Qué miedo Da ese monstruo De fondo negro Por favor Quiero uno en mi casa Carga Carga Intenta cargar Espera que lance el Kame Parece que Este ataque de Romy Cuidado 7 segundos Está muy igualado Ahora sí Consigue sacarle más vida Ni en catalaseño Cero Y se lo lleva por tiempo Ni en catal Que se apunta A la primera ronda De este Segundo combate A ver si es un pocha De Felicia Sí Es verdad Bueno pocha A ver Quizá no tan pocha O sea Los Kames no le dan Creo Creo que la rueda Que hace Pero y ese Perro blanco Lo estáis viendo Ahí en el fondo Por favor Madre mía Ese grab tremendo Apuntivo Qué bien Esperado Qué susto Cuando se levanta Para hacer la patada El salto Un pelín lento Quizá De este personaje Quizá Puede ayudar A hacer algún antiaéreo Pero Yo prefiero El zoneo Desde lejos Desde lejos La patadita Para arriba La patada Otra patada En la boca Intenta Dos Uno Segundo Tiene que No puede No puede Cero segundo Ay Una ronda A una ronda El perro blanco El perro blanco Es el zanguiar Que he echado Un acuado a la nariz Serio Buena reacción Las bolas No afectan A la bola De Romy Parece Está probando Está probando Esquivando En el último momento El golpe Cuidado Siete segundos No se voy a decir Quien gana Están los dos Muy igualados Ahora sí Esto es para ti Me comí el grav Pues nada Vamos a hacer O para Senyo Este juego Es quitar un pixel Y irte A tomar por culo Que te cace el otro Y ya está Pues Lo de la rueda Inbloqueable Está gracioso Pero Es que parece Que solo tiene la rueda No es inbloqueable Lo que pasa Inbloqueable Impuniceable Perdona Sí Como el blanca Que te echa para atrás Y No todos los muñecos Hasta donde se va La Romy Seguro que el Rol Puede Aparte La Romy Queda por debajo Del Kame Y creo que tampoco Le afectaba el Kame A la rueda Teníamos Hoc 0 No Que no le da Cuando hace la rueda También va bajito También va bajito Porque se ve como pasa El proyecto para arriba 0-2 Entonces Gana Uchiha 0-2 2-3 Vale Hostia Joe Mi encatado Joe El momento ha llegado Hoc 0-Cop Off stream Tienen que tocar en serio El campeón Y su campeón Del último Mystery Tournament Pero De verdad ¿Qué hay contra mí En este turno? Y el campeón del primero El campeón del primero Exacto O sea Bueno a ver A ver a que A ver a que toca Bueno este juego No es de ruleta El Windjammer es ese El campeón está arriba Que yo no lo he jugado ¿Cómo? 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 Que este juego No va a ser de ruleta ya Que este Está en la lista Está en el guión Dale, dale Y tenemos Ronda 2 de losers World Heroes Perfect ¿Qué? Bueno otro de lucha Bueno ya está World Heroes Perfect El que hay dos personas ¿no? Pues no debe haber mucha gente ¿no? World Heroes Perfect Ahí está Madre mía Aquí cuál es el top 10 Oye, oye Yo me pillo al Fuma Si te vale El Fuma es como el Ken Vale Y el Han Solo es como el Ryu O sea Ojo Si no Rasputin también está muy bien Que es un mago gay Pero Pero me refiero que El El rojo El rojo es Shoto ¿no? Es un Ken Si los dos son Son el Ryu y el Ken En ninjas al final Vale Pues sí Es el que debe pillar el rojo La verdad Aunque funcionan Los botones se pare Una cosa Mapearos Los A más B Y C más D Porque esos son los fuertes O sea El juego tiene A, B C, D Que son flojos y medios Y luego A, B Y C, D Son los fuertes De patadas y de puños Vale O sea Los cuatro botones El 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 Repítelo eso Como era Es la trampa Que hizo Neo Geo Para tener seis botones Como el Street Fighter Al final es un Street Fighter Entonces tú tienes A Que es creo que La patada floja B Que creo que es la patada media Pero no hay manera De mapear Los dos botones En un botón Abajo tienes una manera Mira Te lo pongo Ah vale Si Y cuáles Cuáles son El A más B Más todas estas cosas A más B Es la patada fuerte Creo Y C más D Es el puño fuerte Creo C sería Más B y C más D Puño flojo D sería el puño medio A ver Si no Probar los botones Un ratito Y ya está Vale No nos estoy entrando Aún al juego Creo que es tipo Street Fighter El layout Jocero Que no es Como los de Neo Geo Probarlo a ver Y si tiene más o menos Sentido Pues Para adelante Vale 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 Son Este Vale Lo tengo mapeado Este Vale A ver Tiene en cuenta El input Igual soy yo Que soy muy Vale Yo estoy mapeado Ya Si 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 Yo dame un segundo Voy a intentar Una vez más Y si no Le dan por saco Cuando quieras Me haces la retación Y ya está Vale Ya está arreglado O quiero pensar Que esto es el ataque fuerte Vale Es FT2 ¿Verdad? Ahí está Si FT2 Vamos para allá Voy cambiando la escena Let's go En cuanto os expecte Debería saltar Bueno Aquí solo gana Red King No te preocupes Si Bueno En mi primera ronda También Bien o sea A ver si se ve Bueno Está en vivo Que hartón de fumar Madre mía Pues si Vais a fumar Más que El calvo En un tapocho Fuma rojo Fuma amarillo El caso es que fumes Están Coneándose No se quiere complicar Mucho Se pillan los dos Al Ken Parece que ni el Katar Con el rojo Y el Ubelta Con el amarillo Se puede cancelar La Tazú En Sorrio Por lo que veo Sí Pero lástima Que es que hace En el aire Ah Mierda No podéis hartar Doña Este pobre muñeco Punto para Nian Katal Celebra con el Abanico Japonés Uy Se salió así Se va de la pantalla Por Sora Un placer Muchas gracias Por pasarte Por participar Un super random Otro super random acceso Aquí no nos cortamos Somos españoles Un burn Cazar Sorrio Un Un lío intenso, y al Tatsuno aquí no salta rojetiles, aunque es bastante rápida, no es nada flexible, pues 1 a 0 para Nyan Katal. ¡Horra! ¡Horra! Parece que no cambia de muñeco, que le ha gustado fumar, por más cáncer de... Acabo de hacer el combo de castigo del Luke. El polaco está orgulloso. Aquí no tienes V-trigger, aquí tienes que currártelo. ¡Ay! Me he tirado al serio. Ah, vale, perfecto. He dicho de coña que somos españoles, pero es que además son rojo y amarillo, o sea, esto es perfecto. ¡Vale! ¡Horra! Pues punto de ser para Nyan Katal. El super random, con el atajo de la hitbox. ¡Nada! Caca, es que seguro que lo tiene actualizado. ¡Claro! Tengo el neutral, lo siento. Otro super random. Hostia, me había castigado al atajo. Pero aquí jugamos muy clean, aquí no nos comemos los supers. Sorrio a Sorrio. Sorrio al proyectil. ¿Por qué no? Proyectil, que tiene su sombra en el suelo, por si acaso... ¡Uy! ¿Pero cómo salta tanto? Hostia. Una pregunta. No se ve dónde está. Se lo puede llevar cualquiera. Está la cosa tensa. ¡Oh! Buena. ¿Has ganado Joe? Hostia. Por un pixel se lo lleva Joe. Seguimos con el zoneo. ¡Ah, coño, que hay doble salto! Hay salto de pared. Son ninjas, tienen doble salto, sí. Pueden saltar apoyándose en el aire. Como todo ninja. Estar... ¡Hora! 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 Aquí dice escudo. Aquí, el puño es el puño del rabón. Escudo, escudo, super escudo. ¡Hora! Ahora es cuando empiezan a salir los juegos chulos. Ahora es cuando empiezan a salir los juegos de mierda. Esto ya sabes que a medida que pasa es cuando se confundó esta pantalla. A mí me gustan los juegos de mierda. Guay, ¿tu premio para ganar un FT10 al juego del Dinosaurio de Brutal? 2-0 para Daniel Katal. Si me deja ponerlo... ¡Ay, madre mía! ¡Joder! ¿El que me toque Uchiha contra Senju? Hoxero-Cop... No sé si están jugando. Están jugando, lo voy a ver. Ah, no, vale, quedan Hoxero y Cop, joder, te iba a decirlo, por favor. Para esperarlo... Que me eche cualquiera de los dos, tío. El Hoxero o el Ibram. Que disfruten ellos el premio de jugar contra los Masters del Arcadeo. Mira, este era el mago gay que te decía, el Rasputin. Sí, lo conozco, lo conozco, Rasputin. Paldones y usa el poder del amor para matar a sus oponentes. Yo es que he visto una tía, pero cuando ha dicho lo de... No, no, estos son el Ryu y el Ken. Digo, vale, el Joe se va a pillar a uno. No voy a probar inputs. Es la mujer de rojo. Vale, pues volvemos al lobby. ¡Ay, madre mía! Pues, chicos, contornos. Sí, sí, Rasputin es un personaje legendario. Hay que pillárselo. El Fuma es de nombre. He visto a Rasputin. Rasputin. Los normales del Rasputin que son de todo menos normales. Esos piececitos y esas manitas tan enormes. Sí, hace futsis el Rasputin, sí. No, hace futsos. O sea... Ya lo que hicieron la Yuri, esos pies. Eso es lo del Dalsim, ¿no? El 75 se inspiró en ese juego para sus muñecos. Pues, ¿cómo habéis quedado? ¿Quién? Eh... Hoxero o Ibram. Ah, vale. He visto a Rasputin y tenía que jugar. Es que había que hacerlo. Ganó Hox. Pues... Vamos a apuntar. 2-0. Intuye que sigo tirando yo, ¿no? Bueno, da un poco igual, ¿no? Si queréis ir vosotros para el que respiro un rato, guay. Pero si sigo tirando yo, pues... Pues voy a ver cómo se queda esto. Venga. ¿Cuál sería mi futuro premio si gano una partida? Bueno, tú es que acabas de jugar ahora, entonces... Por eso, por eso, traigo. Lo justo es que vaya yo ya tanqueando por Winners. Vamos a ver qué tal ese Winners' Final. Pues... Empezamos ya con la purria más absoluta en Winners' Final. Y se llama... Jóvenes promesa del fighting. Sí. La promesa... A mí se me contrató porque se me dijo algo de jóvenes, pero no habían mencionado esto, ¿eh? Claro, claro. Es que aquí, con el Joe y conmigo, había que bajar la media de alguna manera. ¡Ah, claro! Intentaba montar el torneo y dije, no, no, no. Media de 40 no puede ser. O sea, nos dejamos. Vino Juan Manuel StarGG, el dueño de StarGG, y dijo, no, no. Hay que bajar, hay que bajar la edad, porque si no... Aquí no podéis jugar, que tiene que venir... La media de edad tiene que bajar. ¿Qué es? Que aquí la... La edad es un pique X de 2, y me ponéis más de 99, petales más GG. Juan Manuel StarGG es mi abuelo, hostias. ¡Mándale saludos! Que la experiencia es un grado, y oye, el whisky tiene muchos grados, ¿eh? Así que... Por eso yo, el whisky, ¿cuál de los dos ganaría entre vosotros? Y yo por qué... Yo te he dicho, año mozos. Que no conocéis a Juan Manuel StarGG, madre mía. Pues si es un encanto de persona. No sabe mucho, no sabe programar mucho, pero es un encanto de persona. El amigo de Juan Antonio Gugel, ¿o cómo va la cosa? Voy a hacer un cambio, porque yo lo hago. Voy a hacer un cambio, me va a poner la winner final... Oye, Ochiha, que la winner final es al matrimelé, ¿vale, jefe? Que dice Senju que no va hoy en este mes de pasta, que tiene que ganar. Que el resto de games son todos al matrimelé. ¿Te imaginas Pobrins? La Starlight Princess hace daño. Me he dejado el dinero en la tragaperras y lo que seguro... ¡Esto es Pobrins! Te puedo dejar una figura que... Un Pobrins 5, Funko. Un Pobrins 5, una vez estaría curioso, ¿eh? Hacer un torneo donde cada ronda sea... Diferentes versiones del mismo juego... Podría poder ser interesante. Pero la pregunta es ¿qué juego? El juego... Ya que lo preguntáis... ¿Por qué no llega al Street Fighter 1 aquí? Con el Cove, hostias. El juego de la winner final... Ahí. Avengers in Galactica Storm. ¿Eh? ¿Cómo? No lo vamos a jugar, así que no te preocupes. Tú haz como que sabes cuál es. Hombre, Avengers in Galactica. Sí, juegazo. Personajes perderizados, creo. Sí. Muy bueno. No, el que dice Us, mejor. Que si no, me viene el Uchiha con el boss y otra vez me voy de gratis y no. Me viene el Uchiha con el boss. Y a Senju no le gusta irse de gratis. Claro. Lo hago porque es la ROM oficial. O sea, a mí me da igual que esté el boss. Por eso elegimos el clon chino este del cofre otra vez. Un juego con cero personas en la sala. Buah, qué pinta de ser un juegazo, ¿eh? Lo que pasa es que no lo han descubierto aún. Viene el Senju a descubrirlo por nosotros. Voy a mapear los botones. Hostia, de Data East. De Data East. Creo que es el primer juego de lucha de Data East que vemos. Yo quiero... Para el próximo juego es que no conozca ni Dios. Que todos sean desconocidos. Así todos tenemos la misma posibilidad. ¡Aún nos ha aprendido del dinosaurio! No. A lo mejor lo juego y os reviento. Si os quejáis de vicio. Si pongo ponzoña es que es demasiado ponzoña. Si pongo juegos normis es que son demasiado normis. Claro, tío. Pues nada, ruleta a todos. Pa' la próxima. Pa' la próxima. Pa' la próxima a todos. Pues yo tengo los botones. Cuando me digas, Uchiha, te doy challenge. Vale, a lo mejor Joe es el top 1 al juego este del dinosaurio. No lo sabe y ha estado toda su vida aquí. Podría estar ganando dinero, ¿eh? ¡Ah! Top 1 en todos los torneos. Voy a bajar un poco el audio que parece que... Tienes al Joe ganando el Evo el año que viene, ¿eh? Que, de hecho, ahora mismo podría estar siendo top 1 del juego. Porque, como... Si no lo juega ni Dios... Mystery Tournament, la M es de Matri Mele. Me gusta cómo pienso el actor Google. O sea, la M realmente es Matri Mele, Easter y Tournament. Lo que el espacio entre la M y la I se ha quedado corto. Se ha quedado muy pequeño. Claro. A ver, es un misterio. Es como cuando te ponen abajo las letras en blanco al mínimo proporción de no sé qué no incluido. Pues igual. Es un misterio hasta que sepáis cuál es el juego. Que sea en toda la ronda Matri Mele ya, pues oye, mala suerte. Sería un misterio. El próximo día pone la ruleta y son todos Matri Mele y una que es un random que sale, pues un juego aleatorio a la ruleta. Ojo, a Luchija yo veo que le está gustando el juego, así que... La frase de Luchija es... A irle dando challenge. Un juego. Pues... Un Ranked. Pues nada. Que no se asusten luego de que somos Rango C los dos. Que no se asuste toda esa gente que hay en el canal del Rango C. No vamos a volver a jugar en la vida, pero... Pero me voy siendo Rango C. Yo quiero probarlo, tío. Probarlo hay que probarlo. Porque tenemos que castear, que si no, no usábamos una casual. Jajaja. Mira, al final del torneo, si sobra tiempo, jugamos alguno luego. Venga. Creo que es aquí en The Submode. 39 créditos para empezar. Estos se han cogido la idea del jogo. ¿De qué? He hecho mal ya. Bueno, a ver. Bueno, voy yo, pero qué locura. Mira qué cosa más bonita. Capitán América, tío. Capitán América y Iron Man, me suena que se llevamos. Tienen que ser. ¿Sabes el juguete este de los chinos que vale un euro, que sale el Capitán América, pero pintado de rosa? Sí, sí, sí. El oficial. Exacto. Es la calidad de este juego. Bueno, de momento, a ver. Si gráficamente... ¡Uh! Lo acabo de devolver. Le lanza el escudo y dice Toma, 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 que es tuyo. Lo acabo de devolver. El escudo, madre mía. No sé cómo se estará moviendo, pero... Tampoco se ve tan ponzoña. O sea, verse sí, pero sentirse no es tan... Tampoco. A ver, verse... Sí, sí, sí. Me ha roto la guardia. Qué locura por parte de Autocombros Darksend. Ojo, madre mía, ese slow-mo. Ese slow-mo ni en el Tekken... Vemos ese slow-mo. Round dos. Ahí... Ojo. Le parre al escudo. Como flexea. Mira, 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 eh. No le dejo una apertura. Mola porque no había suficiente dinero para cambiar los colores y los dos son azules. O sea, como no estás muy centrado. Ojo es un punto de tiempo queco, eh. Creo, creo, eh. Porque no lo sé. Igual es mi pantalla, que hay uno un poco más oscuro. Pero... Pero no lo noto. Pero de alma los dos son muy brillantes. Sí, 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 sí. Bueno, espérate que ha salido Iron Man de assist, eh. Iron Man. Que tenemos assist. Ojo que tiene Senyu, tiene el Max. Ese arrodillo en el Marvel que llega Avengers sin Galactic Storm. Mira, mira, mira el assist, eh. Plasma Beam. Fumba. Lo lanza al suelo. Cuidado, ya no sé quién es cuál. Vale, el oscuro es Uchiha. Y gana Uchiha por tiempo. Que de acuerdo estoy con la frase de Ibram. Lo malo de perder es que ya no juegas estas maravillas. Total... Es que totalmente de acuerdo, Ibram. Es lo que me pasa siempre a mí. Ahora tira, tira... Se protege muy bien esa tenaraña. Eh, porque el caja de América parece un cierre, tío. Mira, le acaba de cazar al aire. Literal. Lo caza ahora... Se ha jugado súper. Se ha mirado el súper. ¿Uchiha? Así no se puede, tío. Eh, yo sí voy a contar a Uchiha que alguien le haga Team Viewer que ese chaval no mire nada, eh. Rollo que se me apeló botones y jugamos. Se ha mirado... Que en cinco minutos se ha mirado el súper. Se ha mirado el personaje. Eso es trampa. Pero, tío... Ojo, y con el assist del Iron Man que seguro que es el que está roto, porque como es un beam... A ver cómo se tiene el assist. Madre mía, no... No... ¿Qué está pasando? Hay una despreción. Dice Ibram, pillad el puto robot ese. Con el Mooblis en la otra pantalla. Pero... Pero... Alguien necesita los diez euros muy fuerte. Deja de verdad que si los necesitas podemos fumárnoslo juntos, pero que no nos hace falta. Madre mía, qué fuerte Uchiha como se ha puesto ahí ganando este combate. Y a punto de mandar a Senyu para abajo, eh. Senyu aún ha aprendido que se tiene que ver la command list para jugar contra este señor, eh. Que no solo hay que mirar la tier list, que hay que mirar también otras listas. Como la de move list. Ya lo has pedido meterse al training, me lo acabas de arruinar. Mira, mira, ese cross-up intenta... Madre mía, cómo está... Está jugando con él. Está jugando con él. Si lo tienes en la esquina no lo deja... No lo ha dejado ni respirar. Pues nada, tío. GG. Pues sí, supongo. Aquí el que no hace los deberes se va a casa, está claro. Muy roto. Senyu, has mirado la lista equivocada. No era la tier list, era la command list. Ha dicho GG, pero no me ha sonado GG. No, no, a mí tampoco. Ha sonado a GG, pero con la boca... GG. Ha jugado la suficiente meta contra él como para saber que no está muy contento, eh. Bueno, solo te digo una cosa, en el canal. Si ganas, tú vas a ser el saco de lágrimas, puñetazos. Sí, sí, en mi premio. Sí, 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 ya lo veo. Bueno, no se lo llevo, eh. Pero primero tendrás que ganar a Hawk Zero. Y espérate a saber qué juego es. A lo mejor os toca jugar a que sea el Sonic. Porque ya han puesto... Por favor. Me he cambiado el mando ahora mismo, pero por favor que sea el Sonic 2. ¿Al Sonic? Yo te quiero ver jugar al Sonic con la Hitbox. Es que ya el Sonic 2 soy un Cristo. Me da igual el juego con la Hitbox. Ya el Sonic 2 soy un Cristo. Venga. Ni ancatal. Ni ancatal. Yo por favor. Luego dirán que no te escucho. Una polla sonidos. El juego de la ronda 3 de losers o losers semis. Me ganas el puzzle boble. Puzzle boble. Joder. Que tu chat ha dicho que se juega en la final del Evo en este juego. Que yo llevo sin jugarlo desde los 3 años. Joder. 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 Vamos a ver qué coño pasa El primero, ¿eh? El BustaMoof El de NeoGeo, ¿no? El de NeoGeo, sí Vale, 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 vale Yo es que creo que lo jugué Además lo jugué ¿Sabéis las típicas Madrid Games Week? Las ferias estas que hacen Nifema Fue una de esas De meterme en una arcade de estas de juegos Y dije, guau, qué guapo Hay un dinosaurio Le di y era el público Al final no nos libramos de los dinosaurios ¿Ya? No, no, sí En este torneo, ¿eh? Pero estos son más cute ¿Y aquí te puedes coger Otros aparte del dinosaurio? Eh, pero tiene temazo Creo que solo está él y el hermano Que es azul En el 2, no sé En el 2 creo que tampoco Pero había uno más adelante Que sí tenía más muñecos Hay uno de la Nintendo DS Que también tiene Espera, espera Que no me han pegado los botones Justir Yo recuerdo, no sé cuál era Que sí que se podía jugar Con otros personajes, creo A ver ¿Me ha dejado entrar al canal? Ahora, ahora, vale Espérate Uchiha, no te quejes Que a los otros también, ¿sabes? No te hagas a poner modesto Oye, el Uchiha se mira la command list No tiene derecho a decir nada Hay que mirar la command list del boost and boost también Palanca izquierda Palanca derecha Y palante Ojo La teche de la palanca para arriba Que no todo el mundo se la sabe en este juego ¿Cómo palanca para arriba? Para poner la flecha recta Ah, ostia ¿Cómo? Claro, así apuntas al centro perfecto Si la mueves para arriba Ah, vale Vale, estoy haciendo movimientos random con el stick Y veo que funciona Ya está, con esto me vale Arreglado Vale, voy Tiene que ser un poco raro este juego, ¿no? He ido tremendo temazo ya, ¿eh? Es que sí Es... Hox, ¿verdad? Hox Esp A ver, a ver Quiero pensar que sí Voy a aceptarlo ahí Si no, se está lo ha liado Tierly de este juego Las bolas azules te caen en positivo El dragón verde es el más tocho Y el dragón azul es el segundo mejor del juego Igual a ver el primero Bueno Bueno, es mejor Como disparo Ah, vale, ya sé como disparo No deforme la pantalla Que se jode Ay, qué bonito Para, 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 para Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Ahora sí Soy Jesucristo Vale, Hox Esp Con el verde Ni al cacar con el azul Hox Esp Con la ventaja del muñeco Por el momento Parece que más avanzado Nián Catal Nián Catal está sobrado Es el juego favorito de su infancia Después del Pikmin Sí, sí Pero espérate Espérate que esto se puede complicar en nada O sea, aquí Colocas mal una bola Y ya Mira, ya está Ya está sufriendo Hox Está Por favor Que venga ya la La bola roja La bola roja Necesita la mismo Hox La Ahí la tiene Tira la bola roja Puede Uf Respira un poquito más Mientras tanto Nián Catal Esperando la Uf Acaban de subir las bolitas De todos los colores Nián Catal Consigue petarlas De color amarillo Ya no necesita más Se continúa el saliendo Uf Está en peligro Nián Catal No le aparecen las que quieren Revienta las verdes Ahora sí Continúa con las amarillas Es azul Es azul Que no se ha podido colar Revienta Uf Está sufriendo Está sufriendo Está sufriendo mucho Está sufriendo mucho Llega la negra Menudo Mis sin puta Y esto puede ser Primera ronda Cuidado La verde Están los dos Muy jodidos Uf Uf Me estoy muriendo Estoy emocionado Y al final Nián Catal Gana por tiempo Podríamos decir Ojo que aquí suena FT1 Las partidas Ya va 1-0 1-0 Primero 1-0 Para Nián Catal Y es eso Si ves que estás perdiendo Pues no tires Aquí el establear tiempo Es una técnica Igual de válida Que cualquier otra Como en la lista de comandos Certamente No deja de ser una mecánica Tú tienes X tiempo Para tirar Pues aprovecha ese tiempo Esa bola azul No sabe dónde caer Ahora mucho más Mucho más sólido Ahora mismo Hox Va reventando Las bolitas Nián Catal En problemas Tiene que salir Es que Cuando no salen Las bolas Que te tocan Oh Ha apurado demasiado El ángulo Y se le ha complicado Mucho la partida De Nián Catal Ahora Muy bien Para Hox Que puede respirar Un poquito tranquilo Ahora Mientras se van acumulando Las bolas En el campo De Nián Catal Cuidado Tira el azul Tira la negra Consigue salir Consigue salir del aprieto Demasiado ángulo Demasiado ángulo Para ahí Espera Uy Madre mía Esa bola negra Esa bola negra Va a hacer daño Y esa azul también Cuidado Ay Ay Nián Catal Ay No puede No lo consigue Y esta partida Es para Hox Uno a uno Y empieza el desempate Quien gane esta Pasa de ronda Y se va a enfrentarse Senio Posiblemente al Matrimel Me como su torneo Buena idea No se me había ocurrido Me había ocurrido De todas formas Como ya sabéis Los que fuiste a la Y joleguéis Los torneos que yo haga Si gano yo El premio es para el segundo Exacto No lo habíamos dicho Para hacer un poquito Troleo Bien bien Ahora están los dos Bastante Bastante enfocados Bien cazada Esa bola naranja Nián Catal Consigue respirar un poco Empiezan a caerle A caer Más bolas Para Hox Se está liando Un poco La cosita Ay que no Uy Esa bola amarilla En medio Hace mucho daño Está la naranja Consigue Teta la naranja Ahora si le viene el azul Podrá solucionarlo Buen ángulo de disparo Cuatro bolas verdes Perfecto Consigue salir De la situación De peligro Mientras tanto En el catal Vemos un poquito cargado Hacia la derecha Ahí es donde Uy Era muy difícil Esa Era muy difícil Cuadrar esa Esa roja En esa esquinita De hecho creo que era imposible Porque no había espacio Uf Acumula Acumula Uf Se le acaban de subir Más bolas Que le envía Hox Toma de regalo Para ti Pues sigue Salir de la situación Le devuelve Bolas En el catal Ahora Hox Creo que está Está la situación Muy fodida Están los dos Muy cerca Aquí con un segundo Te puedes ir Al pique Te puedes ir a pique Cambia de lado Soluciona el tema Puede respirar Un poquito mejor A Hox En cambio Se le complica La historia Tiene la verde Trompe negra Dice Donde está la otra verde Donde está la amarilla Esa es la que necesito yo Uf Uf Tranquilidad para el encatal Nerviosismo para Hox Que está bajando Está bajando ¿Qué es eso? Cuidado Cuidado que ahora van a venir Bolitas ricas Bolitas buenas Sube para arriba Ay no Tiene un huequecito Tira el azul Este round De ese empate Está siendo bastante Disputado Consigue empalmar Las dos Lilas Bien que tal Más tranquilo Tiene que ir con cuidado Hox Que se acerca Uy Esa verde ahí Esa verde Cuidado No tiene donde sacar Las naranjas Ay Ay madre Cuidado Se ha conseguido sacar La verde No consigo Uf Esto está Esto está jodido Eso está jodido Para hox ¿Es FT3 o FT2? FT2 FT2 Ya está ¿no? Ya está Vale Y se lo lleva Nyanca tal Gustito pero se lo lleva 2 a 1 He cagado una Donde estaban las 3 azules Que estaba la pantalla temblando Y digo Como no jite la última azul Pierdo instantáneamente No sé como coño la he jiteado Te has puesto hasta de pie Qué nervios da este juego Sí Me estaba dando algo Tío Yo lo recordaba de manera bonita Vale Qué putos nervios GG Tú lo recordabas Sin competir este juego Yo recordaba de pequeño Como el juego al que jugaba Y me hacía gracia por la música Ahora he descubierto lo que es Uy Que me lo apunte Para Master of Arcade Pero tú sabes Lo infernal Que puede ser Pasarte esto Yo te he jugado Al pool Si me lo mato Pero te lo podías pasar Continuando El puzzle buble Seguramente no Pero llegar hasta aquí En nivel a lo mejor sí Claro Es que en el Master of Arcade Lo que hacemos es Hay que pasarse el juego A ver Si tengo 9.999 Continúes Y tiempo Cuando veas que tengo Un streaming de 6 horas Y 3 horas son diciendo Cosas bonitas de tu persona Implicará que me lo he pasado No serías el primero Creo que hubo algún O algún Vídeo Creo que fue Del final del Aero Fight Que no No gustó mucho El del matrimel Como lo metas Más de uno rompe la mesa Jugando contra la Sisi Que yo me la pasé Zoneándola Porque no la podía jugar Neutro Nada de juegos de lucha No os preocupes O sea Te lo juro Flipas Tiene una caja La pava Que sale un genio Y hace pa Y ocupa toda la pantalla Joder Bueno pues Quedan ya Poquitas rondas Vamos a ver Pues final Losers Pues Senjunian Katal Final de Losers Estás listo Necesitas un ratillo Para calmarte Vamos a morirnos Ya Si da igual Dale A que jugamos A que jugáis Pues lleva Toca uno De los Ponzoña Ponzoña Tier A ver A ver Faker 1 El juego De la Final De Losers Battle Car Road ¿Qué? Ahí está Hostia ¿Qué juego es este? De sumo N Hostia Londa Yo es que Mientras Mientras leáis A los botones Yo tengo Yo voy Yo Yo pruebo Lo juego A golpear A golpear Joe ¿Cuál es el que está más roto? No sé Pero espérate Que te paso La Te paso La tierra Uy What? No me ha pillado El room No sé por qué Voy a volver a salir Y a volver a meterme Me da que vamos a ir Los dos un poco foliescos En este combate What? Si Si me pilla la room Que por algún motivo No me la estoy instalando Que aunque sea De artes marciales No todos los muñecos Son gordinflas Ah vale Ah vale Es de Ahora Ahora Madre mía Madre mía Vaya Animaciones de estas super raras Reales Tío Sale Rambo Tío Este Rambo Como que sale Rambo Pero sale con la pistola O pega puñetazos Ya pues no sé Pero A ver Hostia pues tiene tres botones de ataque Igual malo el juego no es No no tiene Tiene tres botones de cada El juego está curioso Ahora vas a ver Que cojo es Pero ahí No les digas nada A nuestros espectadores todavía Si yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Pero mi única pregunta Es que pollas es esto Y porque tengo tres botones Si no hacen nada Alguaran Están ahí Sabéis Sabéis que es lo más curioso Que parece que se acaben los rounds Estando aún con mi Es Es muy claro esto Ah vale Ya lo pillo Ya está Ya me avanto los botones Voy Cuando quieras Vale pues Cambio escena Partida FT2 Senjunian Katal Voy Esto es maravilloso Con decirte que en tier list maker No hay ninguna tier list Ni se puede hacer O sea no está No está ni el juego Para hacer tier list de esto Oye me ha guardado el muñeco Me quería pillar O si yo que Ah no no vale Voy a mirar Lo que estáis haciendo No Que polla Pío Hay un cyborg Ryan No me jodas Es Jack Es Jack Es Jack Es Jack Es Jack Sí es verdad Es un poco Jack También Lo vamos a ver Bueno Entonces no sale Ninguna Tec especial Ya veréis La cara Que ponéis Ojo que está Lo está llevando A la esquina Muy bien Esa patada alta De Senju Cuidado Vamos a hacer Más de un golpe Vale 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 Por abajo Uh Lo dejan Spoon Cuidado Primer round Primer round Para Nyan Katal A pixel de vida Sin pixel Directamente Más apurado No se puede estar Aquí no hay ataques Especiales No entiendo Tiene que haberlo Pero a ver Quien es el freak Que se mira estas cosas Un chica Un chica Por abajo Intenta por arriba Patada baja Bara de Nyan Katal Cuidado Media vida Que se quita Un juego Que quitan los golpes También Un juego Por abajo Con la patada baja Mucha prioridad Tiene ese puño De De Ciborg Un ciborg Que no tiene ni nombre Sin nombre De 9f Y ya está Poca vida Para Yuri Yayuki Cuidado Puño Puñito Puñito rico Parece que los golpes Cada vez quitan menos Patada bola Tremenda Están superigualados Que ganan Es que no sé Tibiazo Con ese tibiazo Me estoy muriendo Me encanta Te quejan El mirror De la maíz Primer round Me has traído Tú a jugar a estos Por favor No te quejes Del juego No te lo permito Vamos a ver Si Senju Continúa con su pick Lo que es que Cambiar Acaba que Es el Johnny Cage Tío El Johnny Cage Contra el Jack ¿Cómo Tiene que ser Para dejarle Ciborg? Es el Terminator Que quiere ser el Terminator No le han puesto Ni nombre O sea Es Ciborg Random 1 Contra Ciborg Random 2 Que son básicamente Lo mismo De uno con capas De sol y más moreno Y el otro Con otro Con otro peinado Pero los pantalones Son los mismos A duelo De patadas Voladoras Aquí los piños Castigables En hit Como me gusta Uh Ha intentado hacer Un dash Aquí Una carga Puede ser Y con esa patada Baja Senju Se lleva El primer round Gana Ciborg T8P Pierde Ciborg T9F Podría Todos Todos los nombres Fueran así Todo Ciborg Ay madre mía Aquí el Pataditas Baja Intentada Si es Es Castigo En hit Correcto Buena patada Se protege Muy bien No irá a la protección A bodón Ha intentado hacer Senju Un castigo De stun Pero no le ha Estudio bien Así que ha recibido Más El Que el otro El otro Ciborg Pues nos ponemos Uno a uno Madre mía Es que las fotos son Las fotos son Para 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 Echarle de Pum Literal Coño Es cada vez Jesús El primero es David Bowie El de abajo Es David Bowie El Masamichi Es David Bowie Es que hay que dar un muñeco Tío Yo que sé Coges el gafo Por favor Coges el gafo Con gafas Yo voy a perder Pero yo quiero probar Mierda Random Mírale Mírale Parecen chiquilipuatre Pero Y ese chándal dorado Madre mía Acaba de llegar El cantante de Trap Con ese El punky Que canta Trap Con ese chándal dorado Y las gafas al revés Rojas No hay ataques especiales No puedo creer Intentar Poca vida Para tener que espabilar Se ha encontrado Su robot En este juego Bueno Madre mía Está aplicando Antiaéreos Ya Está aplicando Antiaéreos Sí El primero Con bigotes Espectaculares Se protege Son los dos Se han quedado protegiendo Mira Las poses Son tremendas Espérate que Tara que salte Ahora tiene 80 segundos Para esperar que venga Y con la patada Está haciendo un poquito De capo Eira Lanzando patadas al aire Ahora sí Castiga la patada Le castiga La patada voladora En hit Con otra patada Estun que te da Para un golpe Momento mei Literal Uy Cómo están tanto Esa patada Cómo están tanto Esa patada Madre mía Cómo está Aparte En catal llevando a Dan Que no es rara tampoco Vaya duelo de fundamentos Gigi Molaría que los fundamentos Del juego fueran Patadas fuertes a la boca Todo el rato El Dan Es una alternativa Literal El Dan Al volver de Vietnam Pues nada Vamos a tener La venganza Uchiha Senju Ni premios Pegarme con Uchiha Es la venganza Y ahora sí Me tenéis que ayudar A decir el juego rápido Porque si no se mira Las cosas Entonces No, no, no Ahora lo decimos Con tiempo Faltaría menos No te preocupes ¿Cuál dices que es? Es la ruleta Pues la del Gus No sería mala La ruleta Pues salí matrimelé Senju Míralo de esa manera No, porque Tampoco quiero que toque matrimelé Y me gane Entonces me quita el puesto Pero bueno Pero bueno Ay, madre mía ¿Fa cuándo te vienes al canal de Red Kings A echarse un FT3 al matrimelé Contra Uchiha? Os lo preparáis una semanita cada uno Cuando queráis Ay, madre mía Uchiha, ya te estoy pactando combates La price pull apachas, ¿no? Rollo Podemos hacer Un Un FT team De Red Kings Contra Senju Al matrimelé Tío, los veteranos Toda la gente Tiene que haber Tiene que haber más de un Senju Por la comida Rollo Todos los veteranos Contra Senju ¿Solo contra Senju? Pero nos pone hasta arriba Todos los miembros de Autolombros Contra todos los miembros de Red Kings Pues Yankatal Senju Uchiha Senju Joe Senju Así hasta que pasen Todos los de los dos equipos Podemos hacer algo como Mr. Jagger Rollo Vestimos al Senju De diferentes maneras Y le ponemos en cada una Con una postura Yo lo veo Está muriendo Hostia, yo lo veo, ¿eh? De verdad Como el Jagger Como la acción, literal Ay, madre mía Hostia Como el de la peli esta De Austin Powers, tío Que era el mismo actor Todos los personajes de la peli Ahí Era buenísimo Pues eso Para la gran final Pero al final Todas han sido juegos de lucha, ¿no? Bueno, excepto El puble boble no Puble boble, es cierto El puble boble El juego de estrés también Pero no es de pelea Pues nada Vamos a ver Vamos al juego De la gran final Quizá me ponga Una calva falsa Para el FT Como dice el doctor Yo tengo una calva japonesa Bueno, yo tampoco Tampoco es que tenga tanto pelo Me puedo echar así Un poco para atrás Y ya No, pero tienes Perdido Tío Hay, hay, hay He visto muchas Muchas carencias de pelo En gente con menos edad Mira Mientras el Uchiha Se mira toda la command list El Joe y yo Nos abrimos el puble boble Tío, no veo fisuras Desde que yo era como Elion Katal Me decían que me iba a quedar calvo Que como era informático No sé qué Pero Eso es con la gente que piensa Yo como actúo En vez de pensar Pues yo no me voy a quedar calvo nunca Grandmaster, ¿no es? El juego es Ah, no, que no me habías dicho aún Dragon Master Casi acierta, Joe Es que lo más fuerte Es que lo habéis descrito Juntas palabras random Y Oye, que hay un problema Que Uchiha me ha dicho Que se tiene que ir 10 minutos al baño Yo lo entiendo Y lo respeto Ah, pues Partida perdida A ver Vamos a probar el juego Dragon Master Dragon Master Realmente da igual Porque Que el Uchiha haya ganado ¿Sabes? Porque si gana el Senju Ganar el Uchiha Puedo ahora mismo hacer Deku Y irse a su puta casa Y decir Bueno, ya tengo los 10 pavos Y si es gente Correcto Es ya simbólico Más que nada Por entretener un poco A los viewers Ya que no les hacemos nada Ya que no les hacemos nada No les regalamos cosas Pero tengo que verlos Pero tengo que verlos Suena a Edgy Darkman Darcyu Darbader Si tiene Dark Es así Senju vibes Lo que es impactante Es el taparrabos De Hombre, pues como mi muñeco El matrimelé Que lleva taparrabos También Te lo tira ahí a la cara Para aturrirte Madre mía Pero ¿Qué es este juego? Ah, ya me acuerdo Vale Era... Sí Era un juego Definitivamente Aquí vemos a Joe Flipando con el juego No sé si lo está probando Pero No, no, no Yo estoy mirando cosas No puedo evitar no probarlo Está mirando cosas Para chivarle la fecha a Luchija Luego Claro, claro Claro Juraría que hay una Ay El juego está curioso Déjalo así Madre mía A ver que tecleamos Que te estoy viendo Luchija ya está Con la Con la tier list La playlist Con las dos Si se liquea esto No, no No estoy hablando Con el Luchija Pues cuando quieras Grado final Give it game Son seis botones O cuatro Me encantaría contestarte A la pregunta Pero Tampoco lo sé A ver Input Map game Aquí marca hasta siete Pero yo creo Que con los primeros Cuatro o cinco Tiene que valer Yo por si acaso He mapeado todos Pero me suena Que a partir del cinco No hacían nada Vale Solo he leído una palabra En ese disclaimer Y no era la más correcta Te va a hacer un infinito En Ravestad Eso se lo hizo Alguien que yo me sé En el matrimel Y a otra persona De manera muy fea Pero el mío No era un infinito Joder Yo tenía tres barras Y le tiré tres supers Pues lo de todos los juegos En vuestros juegos No se pueden tirar Tres supers en combo Y el de la clara Con el furro Ese tampoco era infinito Jefe Bueno pero en ese Te puedes recuperar Si haces el roll tech Ah vale Lo que pasa es que No se lo sabe Claro claro Además ¿Cómo no podéis saber La tech de mi juego El cual se lo jugo yo Y yo Y yo solo Se les va a olvidar a todos Qué mal Puedes compartir la tech Van a seguir siendo malísimos Nadie va a estar tomando nota Es que con el martillo A la clara A más B Y te echeas No Es posible Yo en ese juego Lo único que hice mal Fue elegir a la clara Tenía que haber pillado Otro muñeco Esto es como el chiste Mira yo Normalmente Pero por 10 euros Pues lo mismo Sí Entonces que tenemos Ya el de esto mapeado Vamos Vamos a ver la gran final O no Uchiha Cuando quieras Dale darle Uchiha Por favor Dale caña Challenge Un rank Cambio escena Partida Vamos para allá Uchiha acepta A ver Joe Cuéntame cosas de este juego Tú que Tú que te la acabas de gozar Que es fantástico Que Hostia un viejo Este tiene barbas Este tiene barbas Vale Ese se lo ha pillado el Sanju ¿Verdad? Y ojo que Uchiha se acaba de pillar a un Jedi Yo iría Un Jedi Ryan No sé si está jugando Uchiha Porque me deja de girar aquí la torre Como en el Mortal Kombat A lo mejor tiene que meter crédito ¿No? Si no Si no Lo sabremos ahora Yo diría que sí que está jugando Sí Sí Iba a decir Si me matas el Uchiha Pero como la máquina Me mata también Pues no sabemos Ojo que tira Gadoukens El señor mayor Ahí como el Dan Con una mano Mucha chulería Y tira Tira también Kame ese Jedi Ryan Y hay una barra arriba Que parece como de super Muy rana Si no Pero Pero que baja cuando te dan un golpe Muy bien El Sanju está subiendo la barra Algo aquí no nos está contando Pero Uchiha le acaba de quitar la mitad La vida de un grab Cuidado Son un pelín lentos los Kame El Soto tiene dive kick Muy turbioso Le acaba de pegar en la rodilla Y ha sangrado por la nariz Pero de una forma Incindicular Y muy realista Mi muñeco es una mierda Fíjate la Hurbox Pues nada Este piño parece honesto Me gusta Pero y este golpe De full pantalla Ay lo que acaba de descubrir Uy Con punis por parte de Uchiha Ahí está la dive kick Que le puede amargar la existencia Los Kame para zonear No lo quiere cerca Acaba de descubrir un botón Bastante interesante Los ataques a full pantalla Son espectaculares Por uno Por parte de uno Y por parte del otro Parece el Galaxy Fight Buena vida Quitando ahora Uff Además que es totalmente safe Lo único que claro Aquí las barras se gastan Pero igualmente podéis hacer ataques Sin barra Es lo que estoy viendo O sea no se venden nada las barras Uy ha intentado cazar por arriba Con ese Kame Vertical Y con esta hostia espectacular En ese Kame de pantalla Seño se lleva el segundo round Uno a uno Que no me digas Ese puño No lo he visto yo en otro juego Aquí mi padre El maestro Baldoso Pues Ese puño que indica Que indica Que han ganado un round No parece el del Street Fighter Puede ser Yo creo que era la época Donde estaba guay robar assets ¿Sabes? Si no Te cojo los puños Y ya así El tipo de barra Los tirados de las letras Tiene cambio aéreo Lo único original Una animación como de Tres frames De los dos Arriba y abajo El Uchihan Contra el Akuma Y está muy cómodo con él Si si Está sacando Está sacando petróleo De Del premio Hay del premio El premio ya lo tiene El premio ya lo tiene Ya Que buena Life Kick Es subconsciente Vale Confirmo que hay chipeo En este juego Ahí está Puede morir De chipeo Mira como ha muerto Ha muerto hasta La foto de perfil Literal Le ha bloqueado De insta Pero tengo una moneda En el bolsillo Todavía tengo una vida Vamos a ver Si va a cambiar De personaje De momento El señor Maestro Miyagi Baldosa Baldosa contra Al Jedi Pero Miyagi Pelazo Ojo Aquí contra Ryan El Jedi El retorno Del Jedi Me impacta Porque Hola Rapuken Literal Rapuken Dice ¿Qué más tiene Este muñeco? A ver Proyectiles De media pantalla Full screen Una Dice Full screen Proyectiles De suelo Y creo que Acaba de descubrir También Un antiaéreo Me hace la cena También Es posible Tendrás Una sopa Pixelada Buenísima Esa dive kick Y cuidado Que poquita vida Para Senju Queda Que decide Hacer su ataque Aéreo Al final Le está bloqueando Todas las opciones Independientemente De Lo está jugando Muy bien Y aparte Es que la dive kick Es super safe Porque Si le pillan Block Rebotas Al otro lado De la pantalla Literal Me recuerda un poco A la carga Que hemos visto Antes de la Romy Exacto Que te deja A la otra punta Si te deja Muy safe Y al final Lo que hay que hacer Vienes aquí Te ponen un Buscas el que está Ahí Y ya está Y ya lo tienes Muy bueno Intentando quitarle Con el Kame De encima Que bien Están hechos Los Kame Pero yo creo Que Uchiha Se ha encontrado Con un tier list Iba a decir De puta casualidad Pero es que ya no Ya no se lo Prendía Uchiha Es la tier list Pero bueno Pero Uchiha Se lo ha mirado A mi no me jodas 2-0 Si si 2-0 2-0 Ese ataque especial No te lo saca Parece la Kuma Tío Es increíble Le ha preguntado Al chat GPT Como se juega Si 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 Ha llegado Bueno Pues nada Pues nada Pues nada Tenemos ganador Luego Contactaré contigo Como la vez pasada Oye Yo has clavado La hora Eso te lo tengo que decir Las 8 Dijiste A las 8 en punto Bueno es que te he 59 Pero se te da A las 8 en punto De ser las clavadas Pues Vamos a ir viendo A quien le podemos Hacer una raíz Mientras tanto Se ha confirmado Tercera edición De Matrimele Mystery Matrimele Tournament Matrimele 3 Bueno 4 en este caso Lo vamos viendo Más adelante Una vez que se acaba Mystery Tournament Ya se está preparando La siguiente Siempre va a dar Sí Sí Pero bueno Hay que meter Hopium Para que la gente Estupende Yo quiero que me metas En una primera ronda Al Windjammers Coño Al menos Para que pueda disfrutarlo Un poco Mira Lo chijas como yo Al cine A verse la de Mario Es lo que hay que hacer O no O te vas a ver La del oso Sin cocao Dime por favor Que esa también es Cristo Yo la vi La vi random En la cartelera El otro día Y digo No puede ser Estuve pensando En si era la de Mario O ir a esa Te lo digo de manera No irónica Yo me puedo hacer Doble sesión Ya Gracias Yo me he hecho aquí Vamos a ir con Vegapito Porque al mono Ya se lo tiramos La vez pasada A Vegapad Se le gusta mucho Que le preguntéis Por las cajas Os pilláis vuestra Hitbox Se la lleváis En persona Decidle a todos Que jugáis con Hitbox El periférico El otro día En el local Se puso a ver La mente Muchas gracias Y Vegapads Toma la Hitbox Realízame Hazme Haz que funcione Sí, sí, sí Y Roger Le dije Toma Vegapads La Hitbox Analízala Pues nada Bueno Es un picadito Y rapidito Todo muy bien Muy bien Muy bien Contento Con el resultado Y la agilidad Hemos visto la Tej Que es que poner Todas las partidas En stream Era infumable Al final Pues yo aquí Soy totalmente Primerizo Y aunque tengo El cerebro frito De los muñecos Que me cojo Todavía puedo aprender Cosas Aún se puede ganar Un chico Está más complicado Pues nada Ha sido un placer Nos vamos despidiendo Venga chavales Nos vemos Os dejo Que vaya Cuidado Allá que va Vámonos para allá Saltando a Vegapads Limpeo Hoorém ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.